Un saludo, el primero como siempre, Botello. Muchas gracias Isidro, siempre ahí fiel a este momentazo. Pues mira, hoy voy a tirar para casa, voy a saludar a un departamento clave en todo lo que es el revetí balompié, que esta semana han dado muestras de mucho cariño y mucho esmero porque pueda salir el espacio que pilotamos conjuntamente. Voy a saludar al departamento de informática, al departamento de sistema del revetí balompié, y no me quiero olvidar a ninguno, empezado por Antonio Jiménez, Luis Quintero, Daniel Álvarez, Alejandro Salvador, Eduardo Serralta y Jorge Caro. Isidro, son profesionales a la sombra que siempre dan lo mejor, así que un abrazo enorme para ellos. Gracias Botello y gracias a ellos también, hemos tenido el informe Botello y las claves, gracias a los compañeros de informática. Pierluigi Querubino, vuelva usted a saludar a quien quiera.